Yo ya tenía otro cirujano y al último momento lo cancelé porque no era un cirujano plástico, era un estético. Yo me siento muy feliz, sí. Es algo que pues nunca pensé que fuera a suceder. Hice crecer a mis hijos y todo y pues digo yo, pues ahora me toca a mí. Estoy muy contenta con esta cirugía que me hicieron. Bajé mucho de peso. Soy una persona con diabetes pero mi peso lo bajé nomás haciendo ejercicio y caminando. Después me operaron y yo pensé que iba a ser fatal y no, ya caminé, caminé muy bien, pasé toda la noche muy bien. Y ahorita pues ya me alistaron para irme a mi casa. El doctor, pues qué puedo decir de él, es lo más maravilloso que ha encontrado mi hija para mí. Y sus asistentes son lo máximo. Yo me siento de maravilla. Yo pensé que me iba a sentir fatal pero nada que ver. Ahorita voy a la casa de recuperación. Me ha pasado como 24 horas, 24 horas. Yo ya tenía otro cirujano y al último momento lo cancelé porque no era un cirujano plástico, era un estético. Y para estas cosas, pues mejor entregarle la vida a uno que sea doctor y que sea experimentado y sepa lo que va a hacer. Gracias a mi hija que pues ella encontró este doctor, Enrique Jiménez, que es un cirujano plástico certificado tanto en México como en Estados Unidos.